Soy Campeón Salmonte, vamos a dar un fuerte aplauso Javier Molina Javier Salini Bienvenidos a la pista chicos Campeón Salmonte presente Me encanta, me encanta ¿Estamos listos? Música maestra Saca vos y saca la mujer Voy a mirar pero saca la marcial No, 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 no Te la van a llevar Oye, saca la mujer Sacala, sacala, sacala Sacala, sacala Oye, sacala, pasea Un, un, un Ha! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias!